La Feria de Artesanía ha superado sus primeros días, pero sigue sorprendiendo con las numerosas ofertas que encontramos en sus stands. Bajo nombres tan curiosos como Piedra Viva, encontramos verdaderas obras creativas. Estoy haciendo una pieza, una recreación de la Virgen de la Huerta, la patrona de Lorca, en piedra. Si me puedo permitir hacerlo aquí como demostración de trabajo, para que también la gente entienda cómo se lleva a cabo este tipo de trabajo. Todos los artesanos tienen claro cuál ha sido el principal problema al que se han enfrentado en los primeros días, el factor climatológico. Primeros días, regular por las lluvias, pero ahora mismo la gente está saliendo mucho a la calle y muchas visitas ahí en esta feria. Estupendamente, estamos al principio, pero dentro de lo que ha llovido y todo, pues bien, estupendamente. Tiempo, dedicación y muchas ganas se emplean como receta para conseguir piezas únicas e inigualables. Unipersonal, lo hago yo todo. Por ejemplo, las piezas de porcelana fría, las modelo, las pinto, las barnizos, los pañuelos, los pintos, los abanicos, los cuadros. Mi taller de pintura, se llama pintura con objeto. A pesar de la gran variedad de productos que nos ofrece esta feria, los ciudadanos parecen tener claro cuáles son sus artículos preferidos. La miel nos gusta también mucho, la miel natural de aquí de Murcia. A mí, lógicamente, la bisutería es lo que más me gusta. No sé dónde compraré, pero la bisutería seguro. Los dulces. No los tienes aquí cerca, de Caravaca, de un montón de sitios, y los puedes encontrar aquí. 70 estanques permanecerán abiertos hasta el 5 de enero para proporcionar a la ciudad un excelente ambiente navideño.